Ni una menos. La campaña promovida por la sociedad civil contra el maltrato que reciben muchas mujeres de manera física y psicológica y que ha llegado hasta feminicidios va tomando fuerza. Las jóvenes profesionales chiclayanas quienes asumieron esta labor anunciaron que se encuentran ultimando detalles de lo que será esta marcha masiva el próximo 13 de agosto. Así lo anunció una de sus voceras, Liz Medrano. A ver, creo yo que diferentes medios de comunicación pueden observar que hay jóvenes, hay mujeres organizadas en la región y que nos estamos movilizando cada 8 de marzo, cada 25 de noviembre, cada vez que se vulneran los derechos de las comunidades indígenas, en la lucha por el agua, en la lucha en defensa de nuestros derechos, venimos realizando movilizaciones. Durante conferencia de prensa mostró el rechazo que existe en la actualidad y que ha tenido como gota que derramó el vaso los casos donde mujeres fueron agredidas brutalmente y sus agresores salieron con condenas endebles que dejan mucho que desear de la decisión del Poder Judicial. Si nos llaman radicales porque queremos terminar con un problema de raíz, definitivamente nos vamos a sentir como mujeres radicales marchando, sabemos de que estamos viviendo en una sociedad machista y lo que nosotros queremos es que por el bien de todos y todas, este tipo de violencia machista que se ha perpetuado en el Perú cambie por el bien de todas y de todos. Liz Medrano es una de las activistas más constantes y ha salido a la calle en innumerables ocasiones para mostrar el rotundo rechazo hacia todo tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres y en ese sentido es respaldada por diversas organizaciones de la sociedad civil, quienes marcharán desde las 3 de la tarde concentrada desde la plazuela Elías Aguirre para dar un recorrido por las diferentes calles de la ciudad hasta llegar al parque principal y su voz sea escuchada. Gracias.